En las últimas horas, las fuertes lluvias generaron deslizamientos en San Vicente del Chucurí. El gobernador de Santander y el Ejército Nacional entregaron un reporte de lo que ha sido esta emergencia. Tuvimos un aumento de las precipitaciones, tal vez el aguacero torrencial más fuerte de los últimos 10 años en el municipio de San Vicente de Chucurí. Inclusive decían que superó el invierno del año 2010, que fue la última contingencia que se tuvo en el municipio de San Vicente de Chucurí. No tenemos hechos que lamentar. ¿Qué encontramos? El cauce del agua corrió de forma efectiva, rápida, pero tuvimos deslizamientos por parte de la montaña. Es decir, en lo que es conocido como la zona industrial, los talleres, el anillo vial de San Vicente de Chucurí, donde hoy nuestro ejército, nuestra policía están ayudando en esta remoción de escombros. La quinta brigada adscrita a la segunda división, por su parte, atendió de manera oportuna los deslizamientos y desbordamientos de ríos aledaños a este municipio de Santander. Como en el caso del municipio de San Vicente de Chucurí, se alertó, se desplazaron unidades para apoyar el Batalón Luciano de Lujer, con el fin de poder atender esta población que en un momento determinado estaba en riesgo, y posteriormente las acciones subsiguientes para restablecer la vida normal del municipio o del punto territorial en el cual ha sido afectado. Actualmente, hombres de la unidad militar continúan con las labores en el municipio para mitigar el impacto de las fuertes lluvias y evitar que la comunidad se vea perjudicada.